Con su venia, señora presidenta. Adelante. Posicionamiento a la Reserva Las y Los Sipina. Lo que no se nombra no existe y es por ello que en esta reserva, en lugar de señalar que quienes integran el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, proponemos que la expresión la persona sea sustituida por la o el titular, lo que dará visibilidad a las mujeres en concordancia con el contenido de la ley que estamos modificando, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas, Niños y Adolescentes. Como lo ha establecido la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados parte deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo que nos encontramos obligados para adoptar por todos los medios, acciones, programas y políticas que tiendan hacia la eliminación de esta discriminación según la CONAPRED. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con la discriminación hacia la mujer? El lenguaje constituye un instrumento más de las relaciones de poder, no es un simple medio de comunicación. En México, para vivir la igualdad es preciso contar con herramientas que faciliten un uso incluyente del lenguaje en la comunicación escrita y verbal, contribuyendo así a la eliminación de estereotipos de géneros, sesgos, sexistas y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad. Las mujeres queremos ser nombradas. No queremos la palabra personas porque para unificarnos la palabra personas nos borra, nos anula, nos somete y nos coarta. Las mujeres queremos ser nombradas. ¿Es cuánto, señora presidenta?